Y un tramposo como tú, que por día miente tanto Prometí hacerme ser, mientras me estaba janeando Y un tramposo como tú, que aborté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó, me acreció, me pasó en palmas, me leció Lo siento que me sentí, que sacaba mi feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Él me amó, me dio, y las cosas me enseñó, me entregue Y viví, pero por qué no conocía, ni más nada de qué hablar Ya saben casi no olvidar, por perversa creo que son los días Con la misma mujer no sepa que infeliz Ahora vas a saber lo que sí por ahí Que se ríen de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la señal, cómo se va a sentir Con la misma mujer no sepa que infeliz Ahora tienes la mar, que me la debes de a mí Somos lastimadas, como junto a chorar Pero vete ya tarde, que me vas a buscar Arriba muere Él me besó, me acreció, me salta en palmas Te mencionó, me acordé, jamás aquí, me sacaba mi feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Por la misma mujer no sepa que infeliz Ahora tienes la mar, que me la debes de a mí Y nada, como junto a chorar Pero vete ya tarde, que me vas a buscar Por la misma mujer no sepa que infeliz Ahora tienes la mar, que me la debes de a mí Somos lastimadas, como junto a chorar Pero vete ya tarde, que me vas a buscar Por la misma mujer no sepa que infeliz Ahora tienes la mar, que me la debes de a mí que si por ahí se se rían de ti, se se culen de ti, que te hagan la seña con los dedos a ti. Yo la piso a volver, te paré y te ves, ahora tienes que amar, me la debes a mí. Yo no la semana, como tonto lloras, pero vete ya es tarde, que me vas a buscar. ¡Muchísimas gracias!